. Moni Vidente hizo una TRLBL3 prelcliseroen sobre Angélica Rivera y Peña Nieto. . Angélica Rivera ya tiene novio y Peña Nieto va a ser papá, Moni Vidente. La Vidente aseguró que el hijo entre Ruiz y Peña será un bebé precioso. Moni Vidente predice al amante de Angélica Rivera y que Peña Nieto será papá. Moni Vidente es una de las astrólogas más queridas por México, ya que cientos de veces el de dado con el clavo a sus predicciones, por lo que en esta ocasión dio a conocer lo que ocurría con la pareja más famosa del país. Desde luego, hablamos de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, como se sabe la ex primera dama dio a conocer en días pasados su separación con el ex mandario de México, esto luego que se salieran a la luz un par de imágenes de Enrique Peña Nieto con la modelo Tania Ruiz Eichelman. La famosa astróloga Moni Vidente impactó con sus más recientes predicciones, pues asegura que el ex presidente Enrique Peña Nieto será padre. A través de su cuenta de YouTube canal oficial Moni Vidente, expresó que la gaviota ya tiene novio. La vidente colombiana dijo en sus predicciones que la ex primera dama Angélica Rivera ya mantiene una relación amorosa y que al parecer se trata del guardaespaldas con el que ya se vinculó. Moni dijo que la modelo Tania Ruiz está embarazada y el padre del bebé será nada más ni nada menos que Peña Nieto, confirmando los rumores sobre la infidelidad del expresidente. La vidente aseguró que el hijo entre Ruiz y Peña será un bebé precioso. Vidente dejó claro que lo que comunicó solo son sus predicciones, y pidió a los noticiarios de espectáculos que malinterpreten esto. Tania Ruiz habla sobre su relación con Enrique Peña Nieto. La modelo mexicana reconoce por primera vez que su amistad con el expresidente mexicano podría ir más allá. Parece que la modelo mexicana Tania Ruiz Eichelman tiene mucho que contar acerca de la naturaleza de su relación con el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, pues hace una semana aseguró en el programa El Gordo y la Flaca que estaba soltera y no había hecho nada malo, en referencia a las especulaciones que surgieron sobre el papel que habría jugado en la separación del político y Angélica Rivera. Sin embargo, en una entrevista ofrecida a la revista ¿Quién?, Ruiz Eichelman modificó ligeramente su discurso y dio a entender que aún están conociéndose mejor, dejando la puerta abierta a una posible relación sentimental sería en un futuro. Lo conozco, me llevo súper bien con él. Es una gran persona. Es muy diferente verlo en la tele allá a conocer a la persona. Enrique y yo somos amigos. El tiempo dirá, afirmó. Las especulaciones sobre el romance entre Tania Ruiz Eichelman y Enrique Peña Nieto comenzaron cuando la publicación quien difundió unas fotografías en las que se veían paseando juntos por las calles de Madrid. Días después, Angélica Rivera anunció de manera unilateral su decisión de divorciarse. La confirmación de que el matrimonio llevaría un tiempo sin hacer vida en común no impidió, sin embargo, que la modelo se convirtiera en el objetivo de duros ataques a través de la esfera virtual que ella trata de sobrellevar con la mayor paciencia posible. Archivo, pelea de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. No, fíjate que sólo en un momento me llegaban y me llegaban mensajes de la misma persona y dije, esta mujer no se cansa de mandarme mensajes. El mal se vence con el amor. No es que me vaya a poner a escribirle a todo el mundo, pero a esa persona que me estaba atacando le dije, que Dios te bendiga, espero que lo que estés viviendo en tu vida te traiga mucha felicidad. No sé qué te esté pasando, pero todo se va a resolver porque mereces ser feliz, eres una gran persona. Después me escribió que la verdad sí la estaba pasando muy mal en su vida, reveló. Tania Ruiz Eichelman también protagoniza la portada del próximo número de la edición mexicana de la revista Cara Sí, en el adelanto de la conversación que ha mantenido con la publicación, hace referencia a los aspectos de la personalidad de Peña Nieto que la habrían conquistado alegando, me hace reír mucho y es de lo más respetuoso del mundo. El comunicado de Angélica Rivera. La actriz y ex primera dama de México anunció el pasado 2 de febrero que decidió divorciarse de Enrique Peña Nieto, confirmando versiones publicadas en revistas del corazón en torno a una separación. Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme, dijo Rivera en un mensaje publicado en sus redes sociales. Archivo, la lujosa vida de Angélica Rivera. La separación era un rumor insistente desde antes del final del mandato de Peña Nieto el 1 de diciembre. A mi esposo, siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre, agregó en el mensaje. Angélica Rivera, de 49 años, contrajo matrimonio con Peña Nieto en noviembre de 2010, cuando era gobernador del Central Estado de México por el PRI y su carrera política estaba en pleno ascenso. El matrimonio con Rivera, por entonces estrella de telenovelas de la poderosa cadena mexicana Televisa, supuso un espaldarazo a la popularidad del político, quien ya era visto como favorito para obtener la candidatura de su partido para las elecciones de 2012. Con Peña Nieto como mandatario, Angélica Rivera asumió el rol tradicional de primera dama, participando en eventos sociales y ocupando desde marzo de 2013 la jefatura del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, cargo habitual de las parejas de los gobernantes mexicanos. Conocida como La Gaviota por uno de sus personajes más populares, Rivera se convirtió en 2014 en el centro de una de las crisis más costosas para la administración de Peña Nieto. Una investigación periodística reveló que estaba comprando una lujosa mansión en Ciudad de México a un contratista gubernamental, muy cercano a Peña Nieto, en condiciones financieras ventajosas. Galería, esta es la lujosa mansión de Peña Nieto y su esposa. El escándalo de la llamada Casa Blanca atizó las sospechas de corrupción que rodean a políticos del PRI y llevó a Rivera a dar un mensaje público en el que afirmó que compraba la mansión con el fruto de su trabajo, pero que la vendería para evitar un daño a su familia. En un balance de su gestión, Peña Nieto reconoció en agosto pasado que nunca debió permitir que su esposa saliera a dar explicaciones ya que era su responsabilidad como presidente. La pareja tiene seis hijos, fruto de anteriores compromisos, tres mujeres hijas de Rivera, y dos mujeres y un varón de Peña Nieto. ¿Por qué Angélica Rivera se reunió con la esposa del actual presidente de México? En Cuba se habría dado el encuentro entre la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Muller, y la ex primera dama, Angélica Rivera, de acuerdo con el youtuber Nacho Rodríguez, quien dice que la reunión se llevó a cabo en un hotel de La Habana. Rodríguez dice que estando hospedado en el Hotel El Nacional de Cuba, en La Habana, en su primera noche encontró las puertas cerradas, y los huéspedes estaban siendo llevados por entradas secundarias, y al preguntar lo que ocurría, los empleados le dijeron que el motivo del cierre era por la llegada de la primera dama de México, Gutiérrez Muller, y la ex primera dama, Angélica Rivera. El youtuber confiesa que no vio a ninguna de las dos mujeres, pero que las versiones que escuchó coincidían. El motivo del viaje de Beatriz Gutiérrez Muller a La Habana se debió a que fue invitada a la inauguración de la 28ª Feria Internacional del Libro de La Habana, que se celebra del 7 al 17 de febrero en la capital de Cuba. Lo que le habrá dicho es un misterio, pero está interesante el análisis que hace del posible encuentro el youtuber.